hola chicos como están estamos de nuevo con la tienda de fire guys del día de hoy que acaba de cambiar acaba recién de cambiar y nos va a tocar el la variante de el parla rojo de color negro y la parte de abajo de el cual amimoso está exactamente lo que acabo de decir las tres partes por por 7.000 si está costoso está costoso uy melocotón uy me gusta el cual amimoso de la parte de abajito con su colita tenemos a bola de pelo en la variante de el panda rojo por arriba y por abajo por debajo sale 7.000 cada artista bastante cara vemos recuerden los objetos normales que le toca cada uno uno diferente a mí es muy poco probable que nos toque lo mismo pero si les llega a tocar les voy a dejar un corazón en twitch en facebook en youtube o en tick tock recuerden que si nos toca alguna variante juntos nos toca lo mismo en un corazón si me dejan en la imagen o el coso me mandan por mensaje privado y les dejo corazón tenemos el melocotón primero que nada sale en 4.400 cudos es una placa identificatoria empujón y sería la corona que le pega al fargai en la celebración no es el t-rex es un disfraz de 4.500 cudos una placa identificatoria de blog está muy buena me tocó la misma ayer tenemos el explorador que es el scout de team fortress 2 es la parte de arriba de arriba legendaria de cinco coronas está bastante cara y la parte de abajo incluida bueno chicos no se olviden que si quieren más noticias de fargais más tiendas más eventos y esas cosas no se olviden de suscribirse y darle a la campanita que me ayudan un montonazo bueno soy bonkers y nos vemos en la próxima tienda o el próximo evento filtración nos vemos vemos chau chau